Fíjense que hablando de Venezuela, hay una hay una alerta máxima en Chicago, esto porque la banda, la pandilla, la mafia llamada Tren de Aragua, que es de origen chavista, por cierto, ellos son los que pues los fueron creando, se fueron organizando con el crimen organizado el gobierno de Venezuela y esta pandilla creció mucho, creció mucho a nivel Venezuela y a nivel regional en otros países. Tanto que ha llegado a Estados Unidos y que ya está desatando, pues entre temor y terror, en algunas regiones de Chicago, en Illinois, en los Estados Unidos. Según lo que reportan, algunos líderes comunitarios están asegurando que la presencia de esto, de este grupo, aparentemente estaría tomando poder en algunas zonas y esto, creen, podría generar un conflicto entre pandillas en aquella región. Exactamente, por ejemplo, hay un comentario de alguien que pertenecía a una de estas pandillas de Estados Unidos, este de las originales, no, que dice cuando las pandillas afroamericanas aquí ya se cansen de las ilegalidades y las actividades criminales de estos migrantes, dice la ciudad va a arder y no va y no habrá nada que la Guardia Nacional o el gobierno pueda hacer cuando la sangre corra por las calles. O sea, si ven que si esto ya llega a tronar, pues se va a poner bastante fea la situación en Chicago. Bueno, ahí hay algunas imágenes ahí de pues estos personajes enseñando armas, ya saben, es una situación que ya se ha comentado, o sea, que ya ha habido reportes en las que estos grupos van y llegan a una zona de apartamentos a justiciar a una persona, o sea, vamos a llevárselos, a secuestrarlos, a vamos a situaciones, pues que me imagino están complicadas. De por sí que ya Chicago tiene tiempo que tiene problemas de inseguridad muy graves, sobre todo en la ciudad de Chicago, desde aquel momento en que decidieron derribar una zona donde había muchas pandillas, derribaron todos los edificios. Esas pandillas se extendieron a muchas zonas de Chicago y volvieron inseguro todo Chicago, en lugar de tenerlos restringidos a una zona, pues el hacerlo, digamos a lo tonto, no a lo típico de ay déjame nomás quito los como pues querer quitar de te pito. No sé, si hay una zona donde hay pandillas o donde hay crimen o lo que sea, este, ah, pues bórralos, no, pon un parque ahí, pues evidentemente generas todavía un problema más grande, porque todo eso que estaba ahí se va a distribuir a otras regiones, ¿verdad? Y te genera más inestabilidad todavía. Entonces esta situación, lo que se está viviendo en Chicago, se suma también a muchos años de inseguridad que ha ido subiendo, ya le dicen por ahí Chirac, ¿no? Chirac, y pues bueno, dicen que el problema todavía se agrava más con los, con las pandillas venezolanas, porque están muy bien organizadas, este, están muy unidas en comparación con las pandillas locales de Chicago, que entre ellos, pues hay muchas divisiones y entre ellos también, pues hay peleas, ¿no? Y obviamente, pues no están unidos, no están organizados como estos. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Está avanzando este problema allá en esa región y vámonos también a una actualización rápida, nada más para que, para que quede, pues el dato, este, pues ya final. ¿Se acuerdan de aquel sismo que reportamos ayer, no? Ayer. Ayer, en Japón. Un sismo en Japón que habían generado, o que podría generar un tsunami, pues sí, sí llegó, ahí las remotas del sur de Tokio, habría llegado un pequeño tsunami, según lo que reportan, no hubo problemas, no hubo así una alerta de riesgo, pero sí que llegó un tsunami, no se reportaron ni, obviamente, ni daño, ni nada de eso, pero sí, pues fue un sismo lo suficientemente grande, a pesar de que la magnitud no aparentaba mucho, para generar al menos un pequeño tsunami, ¿no? Entonces, esa, esa actualización también la tenemos pendiente y de una vez vamos con lo que está pasando en algunos puntos que quedaban, pues este, pues digamos, pendientes en otros temas. Las cosas más extrañas que he escuchado en estos últimos días de noticias es que un avión en Málaga tuvo que aterrizar de emergencia porque una pasajera habría encontrado un ratón vivo en la comida del vuelo. Imagínense ustedes, el vuelo era el Scandinavian Airlines que partía de Oslo, Noruega, con destino a Málaga, en España. El vuelo tuvo que realizar un aterrizaje no programado en Copenhague después de que un pasajero encontrara un ratón vivo en su comida, imagínense. Imagínense, pues que, o sea, si te hace pensar que, que tocó ese ratón, ¿no? Y que está dentro de la comida, o sea, que, o sea, sí, o sea, dentro de la comida, bueno, entonces es problema de los que sirven estas empresas que llevan las comidas a los aviones, que no están teniendo, pues, el cuidado suficiente, ¿no? Pues, sí, está, está interesante. También, eh, otra, pues, noticia interesante es lo que ha estado pasando con estos nuevos emojis que están anunciando, emojis que, según lo que reportan, van a ser, o van a llegar a los teléfonos inteligentes, o yo me imagino que a los celulares en general, son nueve, ocho, ocho, son ocho nuevos emojis que van a estar llegando por si de repente los empiezan a ver, así como, ah, este no lo había visto, bueno, es que ya es la actualización, una vez al año se van incluyendo nuevos emojis, por cierto, es todo un tránsito, si tú quieres hacer un trámite, si tú quieres hacer un emoji nuevo, que tienes que entregar un estudio donde dices qué significa, etcétera, etcétera, para ver si se aceptan estos nuevos emojis, y, pues, bueno, entre ellos está uno, yo creo que me representa perfectamente, que sería, el de las ojeras, el de las ojeras, ese me representa, pero cañón, en las mañanas, haciendo, este, todos esos son los nuevos, son los nuevos, esos son los ocho nuevos que se van a, que ingresen ya, el de la huella digital, el de la la mancha, el de la mancha, el de la mancha me parece innecesario, pero bueno, el del rábano, es un rábano, así como un rábano, el rábano es importante, sí, para el pozole, no, porque dices, ya valió rábano, ya valió un rábano, el del árbol como seco, la arpa, la pala, y la bandera, no sé qué país es esa, me quedé con la duda, pero bueno, se incluye este, que bueno, esto lo hace consorcio único, que son la organización encargada de esto, y a la que, ajá, esa es la que le tienes que mandar todo el trámite, si quieres, que incluyan uno, que se incluya uno, ¿no? Sí, si tienes alguna idea. Sí, tienes razón, había uno que está como bostezando, pero siento que este es más, no sé, está mejor. Este, este sí lo necesitábamos, hay varios ahí que yo quitaría, que eh. Yo no entendí este, la huella digital, o qué es eso, o sea. Sí, una huella digital. Sí, una huella digital, no sé, como que no, bueno, aquí el dibujo este no me, no me. No me representa. No me representa, no me representa mi güey. Este, bueno, vámonos a otro, a otra de las notas que han quedado pendientes. Otra de las notas así cortitas que hay que ir comentando, ya se confirmó el primer caso de la variante Mepocht, la nueva variante. Ah, la nueva variante. En India. Ah, o sea, y India, pues. Los datos siempre preocupan. Sí, India es India, ¿no? Entonces, pues, esos. Son demasiada gente allá, esperemos que no se distribuya, pero bueno, nada más así, no, no me quiero extender demasiado con lo del Mepocht, ahí vamos actualizando, pero ya la nueva variante avanza hacia la India. Eh, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, hay una nota que me llama la atención porque, bueno, sabemos que los talibanes han sido, pues, demasiado restrictivos con las mujeres. Sí. Pero, como ya se les acabó, ¿qué cosa restringirle a las mujeres? Pues, ahora, ni pueden gritar. No pueden gritar, no pueden, no pueden salir a la tele, no pueden enseñar su cara, no pueden, este, vestirse de ninguna manera, nada más con eso. Estudiar. Estudiar, bueno, no pueden hacer nada, ¿no? Tienen que estar en su casa. Ahora, como se les ha acabado las restricciones, no se les ocurre que más ponerles, pues, han empezado a poner restricciones a los hombres. Y ahora sí, y ahora sí, ya no les está gustando, ya no les está gustando a los hombres, sobre todo, obviamente, los que viven en las zonas urbanas, porque los han empezado a restringir en el pelo, ya no se pueden cortar el cabello como, o sea, tiene que ser según las reglas islámicas, que bueno, eso es según la interpretación de cada quien, este, la ropa, tampoco pueden usar shorts, ya no pueden hacer ciertos deportes como lo que es el MMA, ya no lo pueden hacer. Entonces, empiezan a poner más restricciones a los hombres, y los hombres, pues, ya les, ya, tampoco pueden usar jeans, o sea, no pueden usar un chorro de cosas, porque representan al occidente, la corbata, eso ya lo habían dicho hace mucho también. Pero, pues, estas restricciones ya empiezan a crear como una oposición, los que estaban indecisos, pues, ya no les gustó, ¿no? Ya que les toca a ellos, este, pues, estos movimientos que han estado haciendo últimamente, tienen poquito que se han estado poniendo también rijosos con los hombres. Ya no les está gustando tanto. No, pues, no. Y, este, bueno, vámonos a otro asunto, a otro tema también importante de lo que está pasando en el mundo, nada más en la parte de abajo, por ahí hay estas, estas tazas, por ahí si les gusta el café o el té, y, y, pues, nos quieren apoyar, nos pueden comprar una de estas tazas, ¿no? Buenísimo, vámonos a otra información. ¡Gracias!